Compañeros, revista, geovisión, portal investiga, vengan aquí adelante para escuchar la conferencia. La conferencia se llama Oportunidades y desafíos del hardware libre. Don Bentley Bourne, de CRCibernetica, es ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico de British Columbia. Fundador de la empresa Grishield, cuya fortaleza es implementar soluciones tecnológicas utilizando software libre. Recientemente estableció CRCibernetica.com para apoyar el movimiento de hardware libre en el país. Don Bentley. Don Bentley. Por favor. Un saludo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Bentley Born, como estaban explicando, hace unos cuatro años, tres, cuatro años, yo estaba trabajando con unos muchachos de la UCR, creo que unos electrónicos, y la idea de ellos fue que ellos quisieran montar un club de electrónica. Yo soy electrónico y aunque no necesariamente trabajaba en eso todos los días, yo quise hacer algunos proyectos, como yo muchos años antes había hecho. Entonces, bueno, empezamos a pensar en cómo vamos a hacerlo. El lugar físico nunca resultó, pero lo que hice, que encontré, identifique, fue que había un gran problema. Yo fui a buscar componentes y materiales para proyectos que quise hacer y no había cómo conseguir las piezas, no había lugar donde comprar microcontroladores, o servos, o motores de paso, o baterías especiales, o transistores avanzadas, o diferentes cosas, o sensores. Entonces, empecé a investigar un poco de cómo traer cosas y empecé a encontrar todo un mundo nuevo que había salido. Es que yo graduaba de BCIT en 1990. Incluso antes de que había un montón de redes ni nada de eso. Entonces, estaba un poco afuera de lo que estaba pasando. Y descubrí este nuevo mundo. Bueno, había trabajado bastante con software libre, pero nunca había encontrado que existía algo que se llama hardware libre. Y lo bonito es que encontré que es algo revolucionario. Entonces, vamos a tocar un poco hoy de qué significa y cómo realmente está cambiando el mundo. Entonces, ¿qué es hardware libre? En el diccionario dicen, bueno, ¿quién usa el diccionario? En Wikipedia dicen, los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público. Eso está muy bien, es cierto. Y es importante, igual que software libre, que uno pueda tener acceso al código es importante. Pero, ¿cuántos de ustedes con sus teléfonos Android han utilizado el código fuente de Android? Entonces, no necesariamente es lo más importante, ¿verdad? Esos aspectos. Pero, ¿realmente qué es importante? Hardware libre, igual que el software libre, es un movimiento que estamos viendo. Es una comunidad. Es un gran ecosistema que ha estado creciendo en este momento. Y vamos a entrar un poco más en detalle de qué significa todo eso. Primero, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? En la generación pasada, ¿quién eran los hackers? Eran los radioaficionados. La gente en las 30, 40, 50, la gente que fueron a esta tienda que se llama Radio Shack, no sé si lo reconocen. En esta época, Radio Shack era una tienda para hackers, ¿verdad? La gente cobraba sus tubos para hacer sus radios, ¿verdad? Y esa gente eran los, digamos, los que estaban, antes de que radioaficionación era comercial, o que los radios aficionados estaban experimentando con eso. ¿Ok? Interesante, hoy día todavía buscan esos viejos radioaficionados para hacer los trabajos más complejos. La gente de, por ejemplo, de teléfonos celulares y todo eso. Buscan esos viejos, pero esa gente sí sabe, ¿verdad? Cómo manejar esas radios comunicaciones. Hace también una generación que teníamos. Tenemos este muchacho, ahí tenemos un muchacho que hizo su propio kit. Antes los kits, los amaban radios, ¿verdad? Esa era una compañía que se llamaba HitKit. ¿Ok? Uno compraba los componentes y soldaba y hacía sus componentes. ¿Ok? Aquí a la izquierda, ¿quién tenemos? Tenemos Steve Wozniak y Steve Jobs. ¿Ok? En esta época, mira esta placa que tienen en la mesa. ¿Ok? Es algún tipo de computadora primitiva, ¿verdad? En esta época, gente como él, esos muchachos y Bill Gates, se juntaban en colegios, ¿ok? En San José, California, ¿ok? En el San José Computer Club, ¿verdad? En California. IBM burlaba de esta gente porque esas computadoras sí eran inútiles. ¿Ok? Decían, nadie va a necesitar una computadora en la casa. ¿Ok? Eso es lo que decía el gerente de, digamos, de IBM. ¿Ok? En millones, pero Steve Jobs, bueno, ya no está, pero Wozniak y Apple y todo eso, no es nada pequeño, ¿verdad? Estamos viviendo con supercomputadoras en cada bolsillo, ¿verdad? No hay nadie en esta cuarta que no tiene al menos una de esas computadoras. Entonces, pero interesante. Eso es lo que pasó en la generación pasada. Estamos viviendo otro de esos momentos donde en ese momento en todo el mundo hay gente como Steve Jobs y Wozniak trabajando en sus cocinas, ¿ok? Con hardware libre, trabajando en esas cosas. Pero hay diferencias, ¿ok? Hoy día tenemos, es un movimiento mucho más acelerado. Esta gente tiene que ir físicamente a un gimnasio en un colegio, ¿verdad? Para compartir lo que estaban haciendo, ¿ok? Y tal vez tenían algunas revistas que llegaban cada mes si la industria o el campo era interesante. ¿Ok? Yo recuerdo como un niño recibiendo, ¿verdad? La revista de Commodore, porque tenía un Commodore VIC-20 cuando era pequeño. ¿Ok? Pero hoy día, ¿ok? Con el internet las cosas están acelerando. Por ejemplo, tenemos herramientas completamente libres. Si tienes un laptop y internet, ¿ok? Usted puede bajar software. Ahí tenemos un ambiente de desarrollo para Arduino, para crear sistemas con microcontroladores. Completamente gratuita y abierto. ¿Ok? Ahí tenemos un sistema que se llama KeyCAD. Si quieres crear sus propios circuitos o placas, tarjetas o hasta chips, hay software libre para hacer lo que sea. ¿Ok? Arriba tenemos un sistema para simular circuitos, para prototipiar en línea si uno quisiera. ¿Ok? En el lado, antes, yo siempre he estado muy envidioso de lo de software libre. Porque una persona en software, si tiene motivación, si tiene un laptop e internet, puede hacer cualquier experimento de software que quiere. ¿Ok? En el mundo de software, ¿ok? Y hay ingenios que han salido de lugares, ¿verdad? Inesperados. Porque eran ingenios que tenían motivación, aprendieron cómo programar y ahora, ¿verdad? Son famosos. Hay otra cosa que está pasando, aparte de las herramientas abiertas y libres, unos nuevos ecosistemas. ¿Verdad? Hace unos, digamos, unos años, si uno quisiera comprar un sensor, como este sensor en el centro, el rojo, el BMP085 de Bosch, es una compañía alemana que hace un sensor de presión barométrica. ¿Ok? Este sensor es, realmente, es un par de milímetros en cada lado del chip en el centro. Es muy chiquitito. Usted no puede soldar eso con un cautín en su cocina. ¿Ok? Y tampoco hace 10 años podrías comprar ese sensor. Porque tienes que comprar un rollo de 10 mil de la fábrica. ¿Y cómo vas a hablar con la fábrica? No van a hablar contigo porque usted no es una fábrica. ¿Verdad? Pero hoy día, gracias a este nuevo sistema de hardware libre, existen compañías que compren los chips y los montan en una pequeña placa que se llama un breakout board para que cualquier persona, como yo, o cualquier persona en su cocina, literalmente, puedan tener acceso a este sensor. Y el precio es un poco más que comprar un rollo, pero no mucho más. ¿Ok? Entonces, en esta pantalla tenemos simplemente una pequeña muestra. Tenemos un sensor de temperatura. Tenemos un pequeño sistema de radiofrecuencia para hacer control remoto o diferentes comunicaciones. Una pequeña pantalla, no sé si lo reconocen, es la pantalla de un Nokia 5110. Entonces, alguien compró un montón de esas pantallas y lo puso en una placa, ahora nosotros en el mundo de Arduino lo usamos para desplegar cosas. ¿Verdad? Y vale 5,000 colones, algo así. Muy barato. Hay un motor de paso, pequeño Arduino. Y arriba tenemos una cosa interesante, es un sensor de radiación. ¿Ok? Para darte una idea de las cosas que uno tiene acceso a cualquier cantidad de clases de sensores. En Japón, cuando tenían este accidente, nadie tenía confianza del gobierno. Entonces, un grupo de ciudadanos, se juntaron y empezaron a crear sus propios sensores de radiación. Subieron la información a una base de datos y tenían mapeado en tiempo real, y sigue siendo, ¿verdad? Todo Japón, la cantidad de radiación que está apareciendo. ¿Ok? Otra parte muy importante de este sistema es el movimiento, es la comunidad. ¿Ok? En ningún otro momento en la humanidad, uno podría tener acceso a expertos tan fácilmente. ¿Verdad? Tenemos foros donde es impresionante la clase de respuesta que tienes en la comunidad de hardware libre y software libre. El otro día estaba trabajando con un software, era una, en processing, y era una interfaz gráfico, era una pequeña librería. En software lo que pasa es que puedes usar una librería de alguien que sabe más de uno, usar las funciones y te hace el trabajo más fácil. ¿Ok? Yo encontré un problema, no estaba funcionando una cosa. Solamente para averiguar, ¿verdad? Yo puse un post en el foro preguntando, ¿verdad? Explicando mi problema, poniendo el screenshot, ¿verdad? Y pidiendo apoyo. Antes del mediodía, el dueño, no el dueño, el encargado, el programador, arregló el problema y subió el parche. ¿Ok? Lo bajé y funcionó. Yo no sé si han comprado servicios de Microsoft o Apple o algo así, pero nunca en mi vida he recibido el soporte que recibo de la comunidad abierta. ¿Ok? Por alguna razón, esta persona, no estoy pagándolo, probablemente, eso no es, obviamente, eso no es ni su trabajo, es simplemente hizo esta librería de funciones para hacer algo, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero hay miles de ejemplos de eso alrededor del mundo y es impresionante. Luego tenemos cualquier cantidad de guías y tutoriales. Por alguna razón, la gente documenta lo que están haciendo, están compartiendo. Entonces, si usted, por ejemplo, recuerda el sensor de Bosch, el BMP085. Usted entra en Google, pone Arduino, espacio, BMP085, enter. Y usted va a recibir cualquier cantidad de links donde en múltiples idiomas te explica cómo conectarlo, cuál librería utilizar, ejemplos de código, ¿ok? Gente que han usado en eso, videos en YouTube, es impresionante, ¿ok? Realmente que la cantidad de información y facilidad que es para hacer proyectos. Proyectos completamente documentados, si uno quisiera, ¿ok? Hay un sitio que se llama Instructables, donde a veces te dicen desde A hasta Z cómo hacer un proyecto. Kits completos que uno podría conseguir y comprar para armar cosas. Y luego esta cosa que se llama librerías, donde gente, es que para hablar con un chip como el BMP085, se utiliza un protocolo que se llama I2C. Eso no es trivial. No todo el mundo puede hacerlo. Yo nunca lo he hecho, esta clase de comunicación, a mano. Pero alguien más hizo una librería, pues nada más lo pongo en mi software de Arduino y a través de las funciones yo sé cómo sacar la presión barométrica de este chip. Me sale una variable y listo, no tengo que saber más. Esas son las famosas librerías. Y increíblemente, hasta cuando, muchas veces, cuando alguien hace un chip, ¿ok? La misma empresa busca a alguien para hacer una librería. Y una vez hoy día, porque es tan común que hackers alrededor del mundo quieren poder acceder a la tecnología. Hay otra cosa pasando muy interesante. Hoy día es posible hacer también una manufactura a bajo volumen en diferentes capas, ¿ok? Primero, hablamos de la parte de hacer prototipos. Quizás la parte más, ¿cómo se llama?, importante. Porque muchas veces en el pasado, uno tiene que invertir docenas de miles de dólares para hacer su primer prototipo. Hoy día uno puede hacer un experimento, ¿verdad?, agarrando productos como un Arduino y unos sensores y armando, sin pedir permiso ni perdón a nadie, arma su propio prototipo para probar cómo sería. Y eso es muy poderoso. Usted puede empezar el primer ciclo de prueba y luego incluso podrías hacer dos o tres, instalarlos y probar el mercado, ¿verdad?, a ver cómo funciona con tus amigos. Antes eso no fue posible. Usted tiene que tener una empresa que tiene que invertir un montón de plata para desarrollar esas cosas. Por hoy día uno puede hacer su propio prototipo. Luego, cuando quieres hacer sus propias placas, voy a mostrar un ejemplo porque estoy haciendo esto en este momento. Uno puede crear usando software libre, ¿ok?, la placa, la tarjeta, mandarlo a un lugar, puede ser en los estados o en China, donde sea, y ellos te mandan las placas ya hechas en forma profesional. Y no tienes que pedir 100 ni 100 mil, puedes pedir 10. ¿Y sabes cuánto cuestan los 10 de prototipo? Cuestan 20 dólares, 2 dólares cada placa para empezar. Eso no es nada para un prototipo. Cualquier persona, ¿ok?, puede evitar de comer en McDonald's un par de veces y ya tienes plata para iniciar, ¿verdad?, su prototipo. ¿Ok? Plata realmente no es su problema hoy día. Entonces, luego hay diferentes pasos. Puedes incluso, yo podría contratar esta misma empresa en China de armar estos prototipos si quisiera. ¿Ok? En esto yo voy a armar mi propio sistema porque yo sé cómo hacerlo. Pero uno podría pedir que te fabricen 10. No va a ser lo mismo que fabricar 100 mil, pero se puede hacer. Y son herramientas que uno puede aprovechar. No tienes que ser una mega empresa hoy día para hacer un producto. Y como voy a explicar un poco más tarde también, no necesariamente tiene que ser un producto para el planeta. Ustedes no, la gente, una persona en su cocina o en su garaje no sabe el mercado internacional. ¿Ok? Las compañías internacionales saben eso, ¿verdad? Pero no necesariamente, pero quizás usted sabe mejor tu vecino o tu propio negocio o tu propio país o tu propio pueblo. ¿Verdad? Quizás usted sabe resolver mejor que cualquier otra empresa grande cómo resolver cierto problema. Y con esas herramientas y tecnología hoy día y las especialidades, uno puede crear, ¿verdad? Un producto que sirve para usted mismo. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con hardware libre? ¿Ok? Hay una cosa que se llama Internet of Things, Internet de Cosas, donde realmente es un movimiento muy importante pasando ahora mismo. ¿Verdad? Estamos viendo que estamos empezando a conectar casi todas las cosas que salen nuevas van a conectar al Internet. ¿Verdad? Ahorita cada luz va a estar conectado al Internet. ¿Ok? Cada sistema de calificación o de cada televisión, cada microonda, cada réplica, todo va a estar conectado al Internet. ¿Ok? Hasta sensores que vamos a poner en nuestros propios cuerpos, píldoras que vamos a tomar, nuestros relojes, nuestros anteojos, todo va a estar conectado al Internet. ¿Ok? Y es una gran oportunidad porque son las personas que van a utilizar esas herramientas, ¿ok? Que realmente están en poder de crear esos aparatos. ¿Ok? Y las herramientas están ahí hoy día que usted hace sus propios prototipos. Eso no es solamente alguien en Shenzhen o en San Francisco, ¿ok? Va a poder hacerlo. Ustedes pueden hacerlo aquí en Costa Rica. Y hay gente haciéndolo. ¿Ok? Luego tenemos cosas como domótica, ¿ok? Sensores y monitoreo de las casas, control de acceso, cosas como mundanos. Pero hay, por ejemplo, yo hice un sistema de control de acceso en la oficina. Donde cada persona entra, ¿verdad? Con un RFID, con una pequeña llavecita. ¿Ok? Yo lo hice simplemente para ver cómo era. Tenía sentido porque yo, una de las cosas que encontré es que no era necesariamente caro el sistema comprarlo comercialmente. Pero cada sistema que yo compré requería un servidor separado de Windows. Tiene que comprar una máquina, instalar un servidor de Windows y poner software solamente para este sistema de control de acceso. ¿Verdad? Solo tenía dos o tres puertas en la oficina. ¿Verdad? No necesitaba un sistema agregar todo un montón de infraestructura para eso. Yo quise usar mis servidores de Linux y simplemente abrir una página PHP con MySQL para la base de datos de los usuarios. No quise hacer una cosa tan compleja. Entonces, en una cuestión de días, ¿verdad? Hice mi propio sistema que voy a mostrar un poco más tarde cómo hice. Robótica es otra cosa que se puede hacer. Automización de sensores. No sé si vieron la impresora de 3D. ¿Ok? Todo eso está controlado por hardware libre. ¿Ok? Máquinas CNC. Hay una gran industria que incluso está aquí en Costa Rica de gente haciendo arte multimedia, ¿ok? Utilizando los arduinos. Y arte interactiva. ¿Ok? Con música y con luces y con animación mezclado con video. ¿Ok? Con motores. Y en el mundo de, ¿cómo se llama? Donde estamos viendo más acción comercial, está en el mundo de promoción y publicidad. Esas empresas están empezando a trabajar, ¿verdad? Con esas tecnologías de anuncios que son interactivas. ¿Ok? Algo muy interesante. Luego tenemos el género que se llama vestibles, los wearables. Hay todo un grupo de personas que están mezclando la tecnología con, digamos, la moda. ¿Ok? Están integrando la tecnología con su ropa, ¿verdad? Están integrando GPS, sensores de movimiento, luces que parpadean, vestidos que cambian de forma. Es que detectan sonido. Realmente es un mundo que no es mi mundo, ¿verdad? Que estoy tratando también de decir es que cada persona está llevando esta tecnología donde ellos quieren llevarlo. ¿Verdad? Yo soy un ingeniero. A mí me gusta jugar con ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay otra gente que juega con cosas que ni entiendo. De hecho. Y esa fue la idea también del Arduino. Arduino no fue hecho necesariamente para los electrónicos. Fue hecho para que gente que no son electrónicos puedan aprovechar la tecnología. Otra parte, el rubro muy importante es las exhibiciones para museos. Hemos visto en todo el mundo que fueron cambiando las exhibiciones de sistemas cerrados, muy caras, ¿verdad? A sistemas abiertos usando Arduino. Y han bajado los precios un montón y también, digamos, las exhibiciones han mejorado mucho su calidad gracias a este movimiento. Luego, una cosa puntual. Los quad captures también están controlados por hardware libre, ¿verdad? Es imposible controlar cuatro hélices en tiempo real para balancearlo, ¿verdad? El pequeño cerebro haciendo eso es un microcontrolador, ¿verdad? Y muchos de los proyectos, ¿verdad? Están diseñados encima de Arduino y sistemas así. Son proyectos abiertos. Ok, algunos ejemplos. Aquí es un proyecto que se llama Open Energy Monitor. De hecho, estoy implementando eso en este momento en mi casa. Es un proyecto que estoy promoviendo. Es para medir la utilización de energía, consumo de energía en las casas. También en las empresas. Ok, aquí está un pequeño proyecto que hice. Como ejemplo, ese es el módulo de RFID para detectar las llaves. Ok, yo lo monté en la oficina en diferentes puertas. Esa clase de módulo, por ejemplo, cuesta 7,500 colones. Luego lo conectas en el Arduino. Ok, y tienes un sistema de control de acceso. Aquí es un ejemplo de aquí en la oficina. Yo monté este monitor de energía. Es un proyecto que estoy desarrollando. Voy a mostrar algunos aquí. Estoy en mi máquina diseñando. El primero hice un prototipo. Ok, ahí lo ves montado en la pared. Ahora hice esta placa que hace una semana, lo mandé a, o hace dos semanas, lo mandé a China. Y ahora me informaron que las placas están en ruta. Y ojalá la próxima semana, esta placa va a estar a la venta en mi tienda por 10 dólares. Ok, gente, pueden empezar a armar sus propios sistemas de monitoreo de energía. Aquí tenemos ejemplos de proyectos artísticos. Ok, de diferentes índoles. Abajo tenemos una placa que se llama un lily pad. Ves como es redondo y ve que las conexiones no están soldadas. Hay hilo conductora. Hay todo un grupo de gente que saben hacer circuitos usando hilo. Y hacer botones usando una lana que conduce. Y un montón de técnicas diferentes que ellos utilizan. ¿Verdad? Están experimentando con este nuevo sistema. Ahí tenemos algo interesante. Hay una gente que hizo una guitarra eléctrica, ¿verdad? En bares en Sao Paulo. Entonces la gente toca la música, ok, y genera una canción de heavy metal. Y luego sale arriba en una pantalla, ok, un número. La gente marca el número y le manda la canción que ellos hicieron. Entonces pueden tocar la canción a sus amigos. Ok, aquí tenemos un globo que están mandando para medir los gases encima del volcán Turialba. Ok. Veamos el paquete de sensores. Esos fueron... Lo interesante es que no fue hecho por electrónicos. Fueron hechos por la misma gente en este departamento. Que empezaron a prender. Y mira, hay que admitir que eso es una telaraña de cables. Pero te digo, han pasado un año y medio desde que tomaron esta foto. Ahora hicieron sus propias placas. Ok. Ellos mismos lo mandaron a China. Están en como la tercera revisión de sus placas que hacen un montón de cosas. Y están empezando a trabajar con otras universidades, ¿verdad? Porque ya son expertos de esta clase de sensores y cómo grabar información encima de volcanes. Ok. Y todo arrancó, ¿verdad? Miren, hasta tienen un protoboard arriba de plástico, ¿verdad? Son cosas armadas de puro prototipo. Esto es un proyecto interesante. Es una máquina CNC, ¿verdad? Básicamente es un gran taladro que puede escultar madera o metal o plástico, ¿verdad? Y controlado por una computadora. Bueno, eso fue donado. Y son sistemas bastante caros. Y ya después de una década, los interfaces, ni el software, ni nada tiene sentido, ¿verdad? No se puede conectarlo a los computadores de hoy día. Entonces, esas máquinas no servían para nada. Pero yo y Tomás lo que hicimos fue investigar un poco de cómo hacerlo. Y por alrededor de 100 dólares, ¿verdad? Fue posible retomar esas máquinas, ¿verdad? Y de nuevo darles vida. Y cuando empezamos a investigar con la fábrica, hacerlo con la fábrica de tener una caja nueva para conectar a la computadora, iba a costar 1,500 dólares por cada aparato. Y hay dos. Hay un torno y después hay una máquina CNC. Y lo hicimos el primero en 100 dólares. Y el segundo, porque ya aprendimos, va a ser la mitad de precio. ¿Ok? Y Tomás, googleando la información y encontrando cómo hacerlo. ¿Ok? Aquí se va a repasar un poco de oportunidades de hardware libre. Y hablo de esas diferentes capas, porque para mí es como, a veces hay gente que, como ven, es como un muchacho que ve en la tienda de Vansback y ven una guitarra. Y dicen, ok, voy a comprar esta guitarra y mañana voy a ser una estrella de rock. ¿Ok? Pero, ¿cuántas personas compran guitaras y sin ser estrellas de rock disfrutan eso? ¿Ok? Es lo mismo con hardware libre. No todo el mundo tiene que ser un producto que lo vende de todo el mundo. ¿Ok? Primero, es suficiente, si en este mundo tecnológico, de no ser un inalfabeto de tecnología. Si solamente aprenden cómo funcionan las cosas, yo creo que es una meta muy, muy bien. ¿Verdad? Después, tal vez, si usted aprende bastante, no simplemente vas a botar las cosas cuando se rompe, vas a analizarlo un poco más. De hecho, en los últimos años que he estado trabajando en eso, ya estoy viendo mucho más, ¿verdad?, a las cosas que están rompiendo. Y estoy arreglando las cosas, simplemente porque ya estoy ya tocando la tecnología y ya estoy en la onda de abrir las cosas y revisarlas. Entonces, estoy encontrando que puedo arreglar mucho más mis cosas. De hecho, si uno ve una tendencia muy interesante, si usted entra en, hay una página que se llama fixit.com, donde usted puede encontrar instrucciones de cómo reparar teléfonos celulares. Y ellos tienen un rating para cada teléfono nuevo que sale. Y analizan, ¿ok?, cómo fácil es encontrar las piezas, cuánto cuestan, cómo fácil es entrar y sí es amigable para reparar. Es que, increíblemente, la tendencia va hacia lo mejor. ¿Ok? Uno pensaba que gente como Apple estaría encerrando las cosas para que no puedas repararlo. Pero el iPhone 5 es más fácil que reparar que el 4, y el 4 era mejor que el 3. Pues algo interesante está pasando. Gracias a este movimiento, también las compañías grandes están construyendo sus productos para repararlos y para mantenerlos bien. Porque me imagino que es mejor para ellos si uno podría seguir utilizando los teléfonos y reparándolos sin estar llamando a la fábrica para reemplazarlos. ¿Ok? Luego, hackear sus cosas. ¿Qué es hackear? Hackear es modificar las cosas. ¿Ok? Pueden ser cosas muy complicadas o pueden ser cosas simples. Por ejemplo, el otro día, bueno, hace meses, yo tenía unos UPS en la casa. ¿Ok? Y esos UPS, uno de esos que uno compra en Pricemart. Entonces, se va la luz y empieza como pip, 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 pero es bastante molesto. No importa, durante el día usted va y paga, presta el botón. Pero no hay un botón para apagarlo para siempre. Entonces, a las 3 de la madrugada, cuando uno no importa si hay luz o no, esa cosa suena, y esas frecuencias tampoco sabes de dónde vienen. Entonces, estás buscando, cayendo en la oscuridad, tratando de apagar esas cosas las 3 AM. Entonces, no era gran cosa, pero abrí las cajas, las cajas, encontré los buzzers. ¿Ok? Yo sabía que son, porque los usamos todos los días en el mundo de Arduino. ¿Verdad? Los identifique. Y yo sabía que no iba a ser nada mal esas placas, quitándolos. Entonces, los quité, más bien los hice en otros proyectos. ¿Ok? Ahora no suena ni supe esas, porque no los necesito. ¿Verdad? No era gran cosa, no necesito ser un ingeniero electrónico para hacerlo, pero hace 4 años no hubiera hecho eso. ¿Verdad? Por alguna razón, ya tocando las cosas, ya los toco más. ¿Verdad? ¿Ok? La otra cosa que va a pasar, es que vas a encontrar una solución, algo para solucionar su problema. ¿Ok? Vas a ya ver todas las herramientas que hay, y vas a hacer una búsqueda en Google, para ver si se puede comprar en 10 dólares. ¿Verdad? Y si no sale, ¿verdad? Tal vez vas a decir, ok, tiene sentido que yo lo armo. ¿Verdad? O quizás sale como, encontré el otro día, bueno, no el otro día, hace unos meses. Pero, sensores de temperatura y humedad, cuando están conectados a la red, ¿sabe que cuesta más de 1,000 dólares? ¿Ok? Hasta 3,000 dólares para tener un sensor, de temperatura, en línea, que se usa para medir, por ejemplo, un data center, si todo está funcionando, en un data center. En Arduino se puede hacer lo menos de 100 dólares. ¿Ok? Entonces, eso es 10 veces mejor. ¿Verdad? Uno tiene control completo. Pero, yo no voy a vender esto en todo el mundo. ¿Verdad? Yo no sé cómo mercadear eso en China, o en donde sea. No. Es para, de hecho, en este caso, solo lo uso para mis clientes. ¿Ok? Otra cosa, igual que el software libre, donde, bueno, hoy día una persona en software lo tiene fácil. ¿Verdad? Porque bajan cualquier cantidad de lenguajes diferentes. Pueden buscar tutoriales. Pueden aprender software como quisiera. Hoy día también en hardware. Usted puede comprar un pequeño kit que cueste 100 dólares, y tienes cuatro años de ingeniería electrónica, ¿verdad? En este kit. Y cada, cada vez que tienes que hacer un laboratorio, ok, sí, claro, vas a hacerlo en clase, pero si quieres hacerlo en la noche un poco más, o ir un poco más allá, o entender un poco más, ¿verdad? que el profesor está enseñando, ok, ya se puede hacer. Ok, luego como mencioné, hoy día se puede hacer un prototipo. Ok, se puede hacerlo, y se puede hacerlo incluso, sin saber tanto, hasta podrías contratar gente. Ok, muchas veces es importante que usted tiene la idea, y lo tiene bien identificado, porque, ¿cómo hacerlo? Simplemente es buscar las piezas, y armar la solución. Ok, tal vez simplemente necesites un poco de fondos para contratar un ingeniero joven, para apoyar. Ok, luego, ok, algunos van a ser estrellas de rock. Ok, alguien va a hacer un producto que no solamente funciona en su vecindario, que quizás funciona a nivel mundial. encontraron algo, ok, que va a pasar, y va a pasar, si bastante gente en Costa Rica, verdad, si cientos de miles de personas están activamente armando sus cosas, algo va a salir. Va a generar alguna idea, o incluso algún conocimiento, quizás no en forma individual, sino quizás en forma colectiva, donde vamos a ser los expertos de algo, y vamos a poder exportar eso. La otra cosa importante, es que, bueno, mi empresa principal, trabajamos únicamente con software libre, porque es lo mejor. Nosotros instalamos sistemas de monitoreo de sistemas y de service desk. Ok, es una industria donde es más importante hacer cosas a la medida para el cliente. Entonces, aquí tenemos, bueno, en mi empresa tenemos 25 ingenieros, trabajando en sistemas customizados para nuestros clientes, utilizando, aprovechando las herramientas de software libre. Y somos muchas veces más barato que la competencia. Lo hagamos, no necesariamente mejor, lo hagamos exactamente lo que requiere el cliente, en el momento que el cliente lo requiere, por un precio mucho menor. En el mundo de hardware también es algo similar. Si usted piensa siempre en crear un producto, que vas a vender en una caja, vas a encontrar un montón de barreras. Además, estás peleando con, digamos, tú a tú con un gigante. Ok, la manera de tratar de esquivar todo eso, es olvidar de productos, igual que los grandes están haciendo. Todo el mundo habla de servicios hoy día. Ok, la idea es que, en lugar de crear un producto, crea un servicio. Ok, después crea las herramientas que necesitas para hacer este servicio. Es mucho más inteligente y va a permitirte pelear contra los grandes. Y además hay un montón de beneficios de servicios. Por ejemplo, usted va a estar, usted no es necesariamente simplemente otro proveedor. Usted es un consultor, y usted es miembro de la empresa. Es parte del grupo de gente solucionando problemas para sus clientes. Realmente es una gran diferencia de relación. Quise hacer un pequeño caso de estudio sobre lo que se llama el Internet of Things. Es una cosa que salió en el financiero el 6 de julio de este año. Y hay gente haciendo eso en la lechería Santos en Guanacaste. Es algo muy interesante. Voy a hablar de la parte técnica. No voy a hablar de ellos. No he hablado con la gente allá. Solamente me llamó mucha la atención lo que están haciendo. Y es algo tan simple, pero también tan poderoso que muestra cómo funciona este concepto de Internet of Things. En Guanacaste tienen unos 100 vacas, en este caso de estudio, y aumentaron la productividad unos 20%. Y vamos a ver qué realmente están haciendo. Primero, bueno, tiene esta cosa que se llama Cow Manager. Con este sistema increíble que ya están haciendo. Pueden detectar el celo en la vaca. Pueden reducir costos de inseminación artificial. Ahí en la salud, pueden monitorear patrones de actividad, detectar enfermedades, verificar cuando dan medicina, si el tratamiento es eficaz. Después, pueden monitorear la alimentación, monitorear patrones de actividad, detectar ruminación, que es algo muy importante, supuestamente. ¿Verdad? En vacas. Ok. Muy interesante, me imagino que los sensores deben ser impresionantes, la tecnología es súper complejo. Probablemente, ¿qué es? Vamos a regresar. Bueno, usted vea esta cosita que tiene la vaca en la oreja. Ok. Están midiendo dos cosas nada más. La temperatura en la oreja de la vaca, y tiene un sensor de movimiento. Eso es todo. Están sacando toda esta información con dos pequeños sensores. Una batería y con un pequeño radio, cuando se acerca, manda los datos. Eso es todo. Ok. Eso es el poder, ¿verdad? Del Internet of Things. Ok. Eso es diferente. Gente han sabido, de que midiendo, de hecho, eso funciona en cualquier mamífero. ¿Verdad? Yo viste un talk donde una mujer hizo eso, no en la oreja, pero ella midió su temperatura, y fue posible detectar cualquier cantidad de cosas de su vida detectando temperatura. Ok. Y la razón que es interesante es que gente no ha hecho mediciones de cosas 24 horas al día. Todo el año. Ok. Los datos que estamos encontrando cuando uno está monitoreando son impresionantes. ¿Verdad? Cosas simples. Entonces, eso es nada más una cosa de ir pensando. Es que esas cosas de, ¿por qué es tan diferente poner un sensor en la pared? Porque nunca lo hemos hecho. De hecho, yo trabajo en monitoreo. Te digo, no hay nada más interesante que poner sensores 24 horas al día, aunque sea un sensor más simple, porque uno prenda un montón de cosas. Ok. Hay una, más bien, la parte más compleja de eso no es el sensor, ni es el hardware. Ok. Es como se puede programar un sistema para analizar y buscar patrones interesantes en todo este océano de datos. Ok. ahí tengo un poco de información de los radios y todo eso, pero no era tan importante. Quisiera dejarlos con algunos recursos para investigar. Aquí en Costa Rica, casi solo, de hecho, ni recuerdo, no sé quién es la persona que creó este sitio en Facebook. Hay un sitio que se llama Arduino Costa Rica. Es un grupo. Y ya hay mil y pico personas en este grupo. Todo el mundo compartiendo ideas y publicando información de interés. Y recomiendan que se junten ahí para ver qué está pasando, porque es algo muy interesante. Ok. No estoy relacionado, simplemente soy participante en el grupo. Y creo que la propia persona que lo creó ni es tan activo. Realmente ni recuerdo quién era. Era hace mucho tiempo. Pues básicamente esa es mi charla. Quise introducirlos a lo que está en el mundo de esta hardware libre, a las oportunidades que hay. Mi tienda, creo que no entré mucho en los detalles de la tienda, que fue el proyecto que hice hace años. Pero básicamente es una tienda en línea con 450 componentes, con cientos de sensores que uno puede buscar, comprar en forma muy económica y armar sus propios sistemas. Y no solamente, de hecho, ¿sabe que la mayoría de gente que compra no son electrónicos? Ok. Yo tengo gente que son biólogos y químicos, de repente gente de arquitectura y gente de diseño, y gente de, un montón de gente diferente más bien están comprando, y están haciendo cosas más interesantes que el electrónico. Ok. Eso es muy importante que gente entienda. O también, un montón de estudiantes aprendiendo conceptos, pero también profesores que están comprando componentes, no para enseñar electrónica, sino para enseñar física, o enseñar conceptos matemáticos, aprovechando esos sistemas, ok, que existen hoy día. Y para terminar, quise mostrar simplemente un otro sensor, una cosa práctica que decimos. Mi proyecto que mencioné, que estoy manejando, que estoy esperando las placas de China, es montar sensores de consumo de energía. Por aquí tengo un ejemplo. Esa es una casa donde lo tengo instalado. Ok. Y puedo hacer un zoom. Todo eso está en vivo, ¿verdad? Estoy conectando este sistema. Mi pequeño Arduino está monitoreando, usando dos, son dos clips que se ponen alrededor de las primarias de la casa, ¿verdad? Conecto a un Arduino, y eso sube por el internet a este sitio, que se llama energía.seriesibernetica.com. Aquí tenemos, por ejemplo, en la mañana, esta familia, alguien usó la ducha, ¿verdad? Durante unos minutos, ¿verdad? Aquí puedo hacer un zoom para ver, ¿verdad? Cuando están prendiendo, apagando luces. Aquí veo que alguien, a las 10, calentó algo en la microondas. Ok. Y un montón de datos. Yo hice esta misma cosa en mi casa, que yo hace varios años, yo siempre quise tener energía solar en mi casa. ¿Verdad? En el primer paso, si han analizado energía solar, es que es muy caro, y la idea es reducir al máximo su consumo, para poder tener ese sistema. Entonces, la primera cosa que hice fue instalar eso, para analizar las cosas. Yo pensaba, como yo soy electrónico, yo asumía ciertas cosas, pero cuando empecé a medirlo, 24 horas al día, verlo en forma gráfica, sí encontré cosas que no sabía. ¿Verdad? Habían varias cosas que estaban consumiendo energía, que no deben estar, ¿verdad? Y los encontré usando este monitoreo. Ok. Y pude luego instalar mi sistema de energía solar, y todo bien. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. y... Gracias. Aplausos. Gracias. Tendremos ahora la presentación del remozamiento que le hemos dado al portal Investiga y el portal de revistas con don Andrés Segura. Gracias. 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 Hoy es un día realmente importante para nosotros, no es todos los días que el sistema de investigación presenta tres portales novedosos el mismo día, y bueno, eso no sería posible sin una amplia red de colaboradores, en realidad lo que vamos a presentar es un ejemplo de cómo el trabajo colaborativo y el trabajo en red pueden lograr frutos realmente significativos no solo para nuestra institución, sino en general para nuestro país. Le voy a ceder la palabra al compañero Oscar, que es un colega recientemente integrado a nuestro equipo y creo que él va a tener inclusive muchas más cosas que decir acerca de este portal de investigación, en el cual él invirtió muchísimo tiempo y ha dirigido su diseño. Entonces, sin más que hablar, Oscar, este espacio es tuyo. Muy buenas tardes a todos y todas y gracias Andrés por la presentación. Quería nada más detallar algunos elementos del nuevo portal de investigación que estamos hoy presentando. En primera instancia, vale la pena destacar que desde que se planteó el reto o el proyecto de relanzar el portal de investigación, pensamos de primera entrada en la necesidad de hacer mucho más limpia la entrada principal del portal de investigación con el fin de centrarnos en los elementos de mayor importancia que tienen para los investigadores y las investigadoras de nuestra universidad. En este caso, entonces, nos basamos en cuáles son los elementos de mayor utilización que se tenían en el antiguo portal de investiga. En este caso, nos basamos en la recolección de datos gracias a Google Analytics para poder saber cuáles elementos se destacan y son los más utilizados para este nuevo portal de investigación. Entonces, el resultado final y los elementos destacados en este portal se basan en este análisis. En primera instancia, tenemos el menú principal. El menú principal siempre va a estar visible, no importa el scroll que se le haga por el planteamiento de un medio paralaxe scrolling como diseño para el portal de investigación. Siempre el usuario o en este caso el investigador o la investigadora o cualquier persona que visite el portal va a guiarse en su navegación desde el menú principal que va a estar siempre visible en todo momento. En primera instancia, también tenemos como destacado un espacio como un slider donde van a figurar o se van a insertar noticias o eventos o comunicados importantes en relación a los temas de investigación de nuestra universidad u otros que consideremos relevantes también. En segunda instancia, tenemos un segmento que se va a repetir en varias páginas del portal de investigación, los cuales son los tres ejes principales que destacamos como resultados de investigación en nuestra universidad. En este caso, una consulta a los investigadores o investigadores de nuestra universidad, los proyectos que están actualmente vigentes y las unidades de investigación que se encuentran actualmente activas dentro de nuestro sistema de investigación. Y finalmente, unos cuatro elementos de herramientas que no podríamos llamar secundarias, sino simplemente son herramientas que se accesan en muchos casos también desde nuestros investigadores e investigadoras, como es en el caso un calendario de actividades para el portal, los recursos, la comunidad y nuestro programa Umbrales. Este segmento de investigación va a repetir el segmento que les estaba comentando, destacando investigadores, proyectos o unidades de investigación. En este caso, por ejemplo, cuando entramos a investigadores y entramos a la parte de proyectos, nos conectamos directamente a nuestro sistema de gestión, el cual nos muestra cuáles son los resultados y las búsquedas posibles de investigadores que tenemos a disposición. También, si consultamos en unidades, vemos todas las unidades de investigación que están actualmente registradas dentro de nuestro sistema. Y también tenemos este espacio de blog donde se nos presentan todas las noticias o el acontecer actual del sistema de investigación en general. Luego también tenemos una conexión a gestión, que es uno de nuestros principales proyectos desde la Vicerrectoría de Investigación, en el cual podemos encontrar el enlace directo al sistema gestión, que muchos investigadores e investigadoras utilizan, sobre todo para realizar sus procesos de investigación. De igual forma, incluimos tres enlaces a indicadores, a informes y a formularios. En este caso, cuando entramos a la parte de indicadores, podríamos desde aquí descargar fácilmente los indicadores de CONARES de 2006, 2008, 2006, 2009 y otros documentos que nos reflejan indicadores de investigación, los cuales se pueden ir actualizando con mucha facilidad. De igual forma, algunos informes, como tenemos el informe de avances del sistema de investigación en 2002, informes de avances del sistema de investigación y informes del sistema de investigación 2013. Esto sobre todo para la utilidad de todos los funcionarios, de todos los miembros de la comunidad universitaria, pero también para personas externas a la universidad estatal a distancia, que puedan consultar y puedan tener los informes y los datos de producción científica. Y los formularios que son muy útiles también para los investigadores, en este caso, cuál es el machote para generar un informe de avance, el formulario de presentación de proyectos, un formulario de plan de proyectos, un formulario de cierre de proyectos, todos como parte natural del proceso de desarrollo de investigación. Finalmente, una parte muy novedosa también del nuevo portal, es la posibilidad de generar consultas especializadas a los miembros dedicados de la Vicerrectoría de Investigación. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una consulta acerca de una publicación en español, cómo publicar en español, cómo publicar en inglés, divulgación científica, gestión de conocimiento, información, en este caso, las consultas, yo simplemente selecciono el tipo de consultas, ingreso mi nombre, correo electrónico, el asunto, la consulta, el mensaje de la consulta, y envío el mensaje, y el mensaje no se le va a enviar a alguien designado a recibir todos los correos o todas las consultas, las consultas se van a enviar directamente a la persona encargada y especialista del tema, o dedicada al tema específico de la consulta. Entonces, en este caso, ya no tenemos un intermediario, sino tenemos la consulta directa a los especialistas de cada uno de los temas en los cuales queremos consultar. Un buscador básico para el portal en general y el acceso a las redes sociales de la Vicerrectoría de Investigación. En este caso, inclusive, podríamos tener la dirección específica en Google Maps de dónde se encuentra localizada la Vicerrectoría de Investigación para aquellos agentes o personas externas a la universidad que quieran visitar la Vicerrectoría de Investigación y su edificio, la localización actual del edificio. Esto es en general el portal, investiga, como lo ven, es un poco más sencillo que el anterior, sin embargo, con los elementos de mayor utilización y con la particularidad de que ya puede ser accesado desde sus celulares, desde cualquier tablet, teléfono móvil o cosas por el estilo, porque el diseño ya está responsivo y tiene la naturaleza poder ajustarse a cualquier tamaño, cualquier despliegue de pantalla desde el cual se vayan a realizar las consultas que se vayan a hacer. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias. Como ven, la red se continúa multiplicando y gente joven llega a renovar nuestra visión. Y hablando de visiones, bueno, queríamos compartir una nueva visión también que hemos tenido desde hace mucho tiempo en relación al tema de producción científica, acceso abierto, temas que hoy han estado en la mesa de discusión y que el portal de revistas SUNED es, creo, un muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo como universidad en esa dirección. ¿Qué es? Bueno, revistas SUNED. Básicamente es una herramienta igualmente desarrollada, como siempre, desde nuestra visión, con software libre, con un sistema llamado OJS, que cumple con estándares internacionales y protocolos que nos aseguran interoperatividad y la posibilidad de conectarnos a otros sistemas similares para compartir contenido. Es utilizado por una amplia comunidad. De hecho, nosotros fuimos introducidos a esta comunidad gracias a los colegas de Latindex de UCR, quienes nos enseñaron desde un principio cómo utilizar la herramienta y nosotros hemos hecho uso de esta herramienta de nuestra madera, la hemos adaptado a nuestras necesidades y ya formamos parte de esa comunidad que no solamente es nacional, sino internacional. Es decir, cada vez que yo tengo una duda o alguien me pregunta cómo se hace tal cosa, no sé, pero en un momentito voy a preguntar en el foro y ya le tengo la respuesta. Ese tipo de dinámica facilita muchísimo el trabajo y acelera el desarrollo. Es sumamente impresionante, digamos, para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en ambientes no abiertos versus ambientes abiertos. En una empresa tradicional, cuando uno quiere desarrollar y pregunta cómo se hace algo, te dicen, bueno, te lo voy a decir, pero no se lo diga nadie. Porque la empresa muchas veces en ambientes restringidos no quiere que eso se sepa. Inclusive, a mí en algún momento me tocó firmar contratos de confidencialidad, que todo lo que yo hice no lo podía replicar en otro lado porque era propiedad de la empresa. Aquí no es así. O sea, yo sé que si en algún momento alguien quiere saber cómo hicimos un banner, cómo hicimos el estilo, cómo hicimos un tema, yo con mucho gusto lo comparto, porque sé que eso va a generar más temas, más conocimiento. Desde esa visión, ¿cuál es la importancia de revistas UNED? Bueno, todas nuestras nueve revistas han sido incluidas, cada una ha sido migrada de su, en forma de acceso abierto. ¿Qué implica esto? Que estamos, como lo dice, realmente haciendo un portal, abriendo puertas. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras revistas no existían en Internet. Y si bien es cierto, no toda nuestra existencia fluye ahí, es una gran parte de la cotidianidad. Entonces, el tener presencia en Internet nos da mayor visibilidad y visibiliza el trabajo que están haciendo de manera excelente en nuestras revistas, publicando no solo artículos de personal de la UNED, sino de muchísimos países de todo el mundo que nos envían artículos que, por ejemplo, yo he conocido casos de Don Julián, que me dice, tiene publicaciones de países africanos que ni siquiera sabía que podían contactarnos. Y ahí vamos creciendo. O sea, eso es ampliar el conocimiento y el acceso a él. Cada revista es autogestionada. En realidad, yo estoy aquí y soy el menos importante, o la figura menos importante del portal. ¿Por qué? Porque es cada revista la que decide cómo gestionar su revista, cuál va a ser su diseño, cuál número. Es decir, la independencia del proceso editorial como tal se mantiene. Lo que estamos haciendo con el portal es brindar un servicio para visibilizar esa edición y llevarla a un medio digital que quizá en algún momento también les ayude a agilizar y a mejorar el proceso. Vamos a mostrarlo rápidamente. Ya tenemos, cuando ustedes ingresen a investiga.net.c.cr las revistas, van a encontrar todas nuestras revistas con al menos su último volumen en este momento ya publicado. Como todo es un proceso, la idea es ir poco a poco llenando de todos los volúmenes que ya nuestras revistas tenían publicados de manera física o en papel. Estamos hablando de una producción de más de 20 años. Entonces, eso lleva tiempo. Alguna inclusive no está digitalizada aún, pero vamos a ir creciendo. Y voy a mostrarles un ejemplo de la revista Rupturas. de qué forma podemos hacer ciencia ciudadana con una revista. Nuestros colegas que siempre se han preocupado muchísimo por darle acceso a esas comunidades que normalmente no tienen acceso del conocimiento. Entonces, por ejemplo, ellos acompañan sus publicaciones académicas con pequeños videos o columnas, una columna de videos que la herramienta les permite que hablan brevemente sobre qué trata el número actual, qué temas están en vigencia y cuáles son las interpretaciones, por ejemplo, desde el SIC de esos temas y cómo ve el SIC del mundo. Entonces, eso es ciencia ciudadana porque es un medio distinto de acceder y de tener total apertura al conocimiento. Yo los invito a ingresar. Todas las revistas tienen material de altísimo nivel. Y bueno, quisiera terminar la presentación con dos cosas muy importantes. Primero, hacerles una invitación a que compartamos. Ese es el símbolo internacional del acceso abierto. Que nos lo comamos entero. La idea es que de aquí en adelante nosotros promovamos no solo el acceso abierto al conocimiento sino a una nueva visión del mundo. Donde, por ejemplo, como nos presentaron hoy en todo el día, las restricciones simplemente no están. Más bien lo que sobran son las oportunidades. Necesitamos tener una visión de mundo distinta donde nosotros mismos podamos crear y recrear todas las cosas que ya hemos venido trabajando. Y bueno, antes de cerrar la presentación, ya vi que el queque le generó mucha hambre. ¿Qué rico un cabecito con un buen quequito? Yo quisiera mencionar que este proyecto en particular ha sido el que desde el sistema de investigación ha generado la red más amplia. Estamos hablando no solo de nueve revistas que han colaborado, que se han capacitado, que han contribuido en diseño, sino también estamos hablando de un equipo de sostenibilidad web institucional donde prácticamente todas las unidades de la universidad tienen representación y dieron sugerencias para el diseño, el trabajo, el proceso. Estamos hablando de personas no solamente de nivel académico, sino también de participación técnica, por ejemplo, la dirección de tecnologías de información que nos brinda un nuevo espacio en servidores que va creciendo igualmente y que vamos ampliando en red. Entonces, yo creo que hoy es un día para sentirnos muy orgullosos, pero aún no satisfechos. Sigamos en este camino del acceso abierto y vamos a encontrar cosas más grandes adelante. Muchas gracias. Gracias. Tendremos ahora, dentro de esta calidez de celebración que tenemos en este momento, vamos a hacerle un homenaje a todos los editores de estas nueve revistas que hemos visto en el portal que nos ha mostrado Andrés. Quisiera que doña Elisette nos introduzca este homenaje que les queremos hacer a los editores de las revistas, por lo que le pido a doña Elisette que pase. nuevamente un saludo, buenas tardes. Hemos decidido hoy con el lanzamiento del portal de revistas de acceso abierto que marca una nueva era en la universidad, hacer este reconocimiento que es un pequeño gesto nada más. Estas personas a quienes vamos a darle un aplauso en unos minutos han sido líderes, pioneros, pioneras, quijotes, quijotas en el tema de edición científica que créan, no es fácil y es un trabajo más que ad honorem o fuera de jornada, más bien ad amorem. O sea, es como absolutamente por amor todos y todas ellas tienen pasión por este tema y a mí me ha tocado la suerte de reunirme y escucharlos y escucharlas, todo lo que hacen, todo lo que logran, cómo han crecido sus revistas y no son revistas que están empezando este año. Hay algunas de estas revistas que tienen décadas. Hoy todas las revistas de la UNED están indexadas y están en un portal de acceso abierto, pero a las primeras personas que tenemos que agradecerle es a estos y a estas líderes que lo han hecho realidad durante muchos años en papel, con papel, como sin papel, como sea, nacional, internacional, haciendo que se llegue a un día como hoy. Entonces, le devuelvo la palabra a Ani y espero que don Julián nos acompañe también para hacer este reconocimiento. El primer homenaje, como dice doña Elisa, es para don Julián y es porque don Julián nos está coordinando todo lo que son revistas. Don Julián es el editor de la revista Cuadernos Científicos, pero es el coordinador de todas las revistas. Muchas gracias. Quiero agregar aquí, agradecer por supuesto que la compañera Carolina Seas, aunque no aparece como editora, ha realizado una gran labor en cuadernos y merece el homenaje también. queremos pasar ahora a doña Florella Donato de la revista Diosenor. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Adrián Luis, de Repertorio Científico. Algo muy breve, me encanta la atención, la atención, lo que hacemos con nosotros ya se dan amores, pero esto siempre y sencillamente sería imposible sin todos ustedes, aquí nos debemos al resto del país, entonces seguiremos en la lucha, siempre invitados, muchas gracias. Doña Arianna Chacó, de la revista electrónica Calidad en la educación superior. Doña Silvia Méndez, de la revista Espíritu. Buenas tardes, primero que todo yo recibo este reconocimiento a nombre de un comité editorial de una escuela, de la Escuela de Ciencias Sociales, y le agradezco también aquí a Michael Arias que fue el apoyo para poder trabajar todo lo que es la inclusión de la revista y el portal. Deña Jessy Campos, de la revista Innovaciones Educativas. Bueno, muchísimas gracias y necesito agradecer también a mi compañero Manuel Chacón quien en estos meses ha esforzado muchísimo para que logramos nosotros también tener nuestra revista en el portal. Muchas gracias a todos ustedes. Don Edgar Castro, de la revista Nacional de Administración. Adelante, por favor. Doña Yoconda Vargas, de la revista Postgrado y Sociedad. Y don Orlando Amaris, de la revista a todos ustedes. Muchas gracias por este homenaje. Un agradecimiento especial a los compañeros del CICLE. Gracias por la confianza, Luis Paulino. Y también un saludo a Pablo Díaz, que es compañero de equipo también. Gracias. 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 Pasamos ahora a tomarnos un cafecito, pero por favor, no se vayan. La charla que continúa, ya está aquí nuestra compañera Carolina Zamora Zanauria y la conferencia es Integrando Más Tecnologías a la UNED. Así es que no se vayan quince minutos para que tomemos café. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.